Ok, vamos a hacer esta Ok, y le damos play Ah, pero espérate Maca, artista Maca El arte de vivir, este es el video oficial Maca, es un artista Dime, confirma, es un artista español Por favor, me confirmas Quiero Tengo que confirmar eso Ok, vamos a darle play Ahí le siento ya Los instrumentos Las guitarras Ok, esto es Espérate, tú me dijiste Flamencotón o puedo estar mal Es español del flamencotón Ok, pionero del trap flamenco Me gusta desde que entró Las guitarras y esos sonidos Me gusta bastante La esencia siempre ahí Ahí sientes mucho el Esto me hace recordar algo Mucho sentimiento Y justo el otro día Estuve en hace Sí, el otro día Estaba escuchando una canción Española En el carro En el teléfono Y Estaba con otra persona en el carro Y me dicen Esa canción Es española Y yo le digo sí Y me dicen Lo mismo que yo sentía Que cuando cantan Bueno, el flamenco sobre todo Es como que Ahí te dejan el alma El corazón En las canciones Es como que se desahogan Con la música Que es muy cierto Y me gusta el sentimiento Desde ya De esa canción Nadie es Dios Para crucificarlo Me gusta el tono de voz Me gusta el estilo Me gusta el sentimiento Me gusta esa emoción Que le ponen La letra de la canción También está muy buena Y es muy cierta Todo lo malo Lo ha dejado enterrado Exacto Exacto Le doy mucha razón A las letras Me gusta Saben que me gusta También otra cosa Que aquí yo noto Claro Es género urbano Y género urbano Generalmente Por lo general No digo que todo el mundo Pero por lo general Muchos artistas Las letras son sucias Las letras son Y para mí A mí no me importa Porque igualito Si es letra sucia O limpia Igualito a mí me gusta Por el ritmo Pero A lo que En el género urbano Y eso también Lo he dicho muchas veces Género urbano A mí no me interesa la letra No me voy con la letra Generalmente En el género urbano Pero esa canción Aunque a él yo lo veo El estilo urbano Un look urbano Ese género Flamencotón Y aquí me dice Que es un pionero Del trap flamenco Me gusta Que aunque tiene ese estilo Ese look Tiene La letra Está La letra tiene mensaje La letra está limpia Eso es lo que iba a decir Y me gusta Porque como que también Te motiva Te inspira Te hace pensar Y me gusta eso Y por eso No puedes Juzgar a las personas Solamente Con el look Exacto Eso es lo que yo Yo también pienso Así me gusta No hace falta Que te lo diga Dos veces No por esa caída Que crece Si no sería Buida Cuando mal estaba ¿Quién he visto yo? ¿Quién a mí me trajía Notas de dolor? Mi fantasía Me transportaba Como viajaré Díaz Me gusta esta canción Primera vez que escucho A este artista El arte de vivir Maka Vamos a suscribirnos al canal Voy a suscribirme Ahora mismo Espérense Ok Me acabo de suscribir Al canal De Maka Nadie la aventura Por mí Ahora que lo conseguí Tengo que yo Pensante Con la pera Ahora voy Con el sexo De mi panque Por fin Siento que puedo Con lo que hizo Tanto daño Y en la noche Dormido me quedo Para los días Vivido soñando Con la mano Me gusta mucho Me está gustando Bastante esta canción El ritmo La esencia El tono de voz Que tiene Ese tono de voz A mí me vuelve loca Y va perfectamente Con este género también Pero me gusta mucho La letra Me está atrapando Porque es muy cierta Me da hasta Inspiración Me hace pensar Y es exactamente Lo que yo pienso también Por eso me gusta más Yo creo Vamos a seguir Porque de qué me vale cargarlo Nadie dio para crucificarlo Mira cómo que he cambiado mi vida Pienso y hasta parece mentira Después de pasar muchas pastillas Ahora estoy en la gloria bendita Ayer el fuego me hizo ceniza Con ella dibujo Una sonrisa Que en mi día Que yo era infeliz Yo Exactamente Me gusta esta parte Por favor Vamos a retroceder Exacto 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 Muchas gracias Maka Me gustó muchísimo Tengo que retroceder esa parte Uy Esa parte me gustó Esa es la parte que más me ha gustado ¿Por qué? Porque ahí me dio Se me metió al corazón Completamente Al alma Que vivir es un harta Por fin siento que puedo Con lo que hizo tanto daño Que en la noche dormido me quedo Para los días vivido soñando Todo lo malo que pasa Lo dejado enterrado Porque de qué me van a cargarlo Nadie dio para crucificarlo Por fin siento que puedo Con lo que hizo tanto daño Que en la noche dormido me quedo Para los días vivido soñando Me gustó mucho Me gustó demasiado esta canción Bastante Todo lo malo que ha pasado Lo dejado enterrado Porque de qué me van a cargarlo Nadie dio para crucificarlo Yalo, súper buena esta canción Me gustó Me gustó muchísimo Ah, pero espérate Aquí sigue Bueno, solamente aquí Me gustó bastante esta canción Me gustó mucho el ritmo y el estilo Que tiene La letra y la canción Muy cierta Me gustó porque son palabras También como que de De afirmación Motivación Inspiración Me gustó Me gustó eso Maka Nunca habíamos hecho una reacción De Maka Y aquí dices Él es junto a Omar Moncho Pioneros del No, no Don Omar A Omar Él es junto a Omar Moncho Pioneros del trap flamenco Ah, aquí dices Que es la historia de él Ah, qué chévere Tengo que ponerme a buscar ahora Información De la biografía De la trayectoria De ese artista Porque sí me gustó Me gustó el estilo que tiene Y como lo dije Para mí El flamenco Y bueno Flamencotón Que me gusta Porque Igual que el flamenco Las canciones Se salen del corazón Del alma Y se siente eso Y me gusta Me gustó El tono de voz que tiene Me gustó el estilo Urbano Pero me gustó la letra Porque como que también Te da buen ejemplo Con esa canción Y si es La historia de él Aún mejor Me gusta Chévere 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 Chévere